Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en este consejo rápido, que espero sea muy, 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 muy rápido, vamos a ver, vamos a hablar de Inkscape, este maravillosísimo programa que dicen, no me crea usted porque yo no utilizo más que software libre, incluyendo el sistema operativo, dicen que es el equivalente a Illustrator de Adobe, no me crea, no tengo ni la menor idea, pero pues igual, para mí esto es maravilloso. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Cómo vamos a ajustar nuestra página? Vea usted, aquí está el borde de nuestra página, que podemos deshacernos de él, también vamos a ver dos cosas el día de hoy, ¿cómo podemos deshacernos, o más bien, cómo vamos a hacer que nuestra página se ajuste al contenido que tenemos? Es un contenido cualquiera, esto no tiene importancia. Lo que me interesa es, ok, resulta que tengo, quiero exportar toda la página, pero, pero, pues hay tres cosas distintas, ¿sí? No quiero exportar solo una, quiero exportar las tres, pero quiero que mi página se ajuste a este contenido, le sorprenderá saber cuántas veces nosotros necesitamos hacer eso. Si usted ya lo hace, pues no me dejará mentir, si usted no lo hace, créame, si está en este mundito, lo va a llegar a hacer, necesita ajustar la página al contenido que tiene. ¿Cómo lo hacemos? Control Shift D, D de dedo, ¿de acuerdo? Y traemos esta ventanita. De nuevo, por supuesto, Control Shift D, y buscamos, vamos a minimizar esto porque estaba maximizado. Bien, lo que vamos a buscar es esto que dice Resize Page to Content, si lo tiene en español, pues es reajustar página a contenido, ¿sí? Eso es lo que va a buscar. Le damos clic, ya sea en el signo de más o en las letras, no importa, y vamos a buscar Resize Page to Drawing o Selection. Reajustar página a dibujo o selección. Cuando yo dé clic ahí, ¡voilá! ¡Mire qué maravilloso! Los objetos, o más bien la página, se ha ajustado exactamente a los bordes de cada uno de los objetos que están dentro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si está afuera? Interesante, ¿verdad? Pues igual, no importa. Si están, si hay elementos, la página se reajustará a la cantidad de elementos, a los bordes de cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? Esto es importante, créamelo. Cuando usted empieza a utilizarlo, se va a dar cuenta de cuán importante es. Ahora, ya puedo yo venir, ya puedo cerrar yo esta paginita y venir acá y decirle, ok, quiero exportar la página. La página. ¿Y a dónde lo voy a exportar? Pues digamos que aquí donde dice aquí a mi carpeta principal. Y, no es más, vamos a Documents. Creo que se llama la página. El directorio, perdón. Documents. Si mal no recuerdo. Entonces, ahí estás. Correcto. Y lo vamos a llamar, pues dibujo. PNG. Y exportamos. Ahora, pues no hay más que venir a Documentos y buscar Dibujo. Vea usted. Ahí estamos, damas y caballeros. Exactamente el tamaño de la página. Este tamaño que tenemos acá. Y nada, ese es el consejo. Ahora, si usted lo que lo que desea es deshacerse del borde del papel por cualquier cosa. Dos pájaros de un tiro. Esa era la cosa. Control Shift D. Y simple y sencillamente vamos a dar click aquí donde dice Show Page Boda. O lo que es lo mismo mostrar borde del papel. Lo quitamos. ¡Tarán! Sin embargo, pues si usted está trabajando bajo medidas estándar pues obviamente necesita que esas medidas estén acá. Damas y caballeros, espero que esto les sea de utilidad. Si usted utiliza Inkscape, mis felicitaciones. En serio, yo adoro este programa como si no tienen idea. Y pues nada, espero que esto les sea de utilidad para hoy, para cuando lo utilice. Y también, pues, si usted me quiere seguir en las redes sociales, pues puede hacerlo siguiendo las direcciones que están en la descripción de este video y en el post del blog. Si es la primera vez que viene por acá, bienvenido, bienvenida. Si le ha gustado el video, pues, hombre, suscribas, es totalmente gratis. No le voy a cobrar nada, nada de nada. Y también, pues si le ha gustado y le ha servido, pues compártalo, denle like y compártalo para que le sirva a alguien más. Finalmente, si se quiere convertir en mi benefactor, pues no tiene más que seguir la dirección de Patreon también en la descripción del video y en el post del blog. Mi blog es diseñolibre a guatemalados.blogspot.com S2 es en números y pues nada, también la dirección, la cuenta, digamos, va a estar al final de este video en donde agradezco infinitamente a los que ya son mis benefactores. Todo esto es gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces y como siempre, larga vida al software libre. ¡Suscríbete al canal!